Buenos días, muy bien, muy bien, estamos muy bien, realmente como grupo, se han hecho entrenamientos muy buenos, ya quedó atrás el último partido, ya estamos pensando para adelante, sabiendo de ese saborcito un poquito amargo que nos quedó, teníamos la intención de ganar ese encuentro, de tener un poquito de mejor rendimiento, pero bueno, se dio como se dio el partido clásico, y en definitiva, obviamente, siempre realizando lo que hicimos bien, lo que podemos mejorar, y a partir de ahí, seguir dando pasos hacia adelante. Estamos conscientes del cierto nerviosismo que pueda haber, normal, nosotros también queremos encontrar una victoria cuanto antes mejor, que nos fortalezca, y bueno, estamos trabajando, sabemos cómo hacerlo, lo veo muy bien a los chicos, así que estamos esperando con grandes expectativas el partido de San Lorenzo, en un campo lindo contra un buen rival, así que tenemos muchas expectativas puestas en este partido. Gustavo, buen día, Maximiliano. Preguntarte por lo que ha sido, más allá de lo que viene siendo el último partido, pero un balance más en general de lo que viene siendo esta última fecha, más que todo, planteándome, mejor dicho, en la mitad de la cancha, digo, porque arrancó con una disposición de una manera, después se fue otra por el tema que llevó Gordillo y Agüet. La idea es mantener esos dos volantes, digo, en cuanto a lo táctico, a la neumología que siempre decimos, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1. No hay tiempo fijo, acá no pasa si uno es titular o otro es suplente. Vamos viendo el rendimiento, a ver cómo nos sentimos nosotros, dependiendo del sistema, a ver los rivales, y bueno, que esté mejor va a cuarto, eso es así, en el futbolista. Lo que indica este inicio de temporada es que, bueno, de cuatro partidos hemos empatado tres y hemos perdido uno. Sabemos que hay un cierto, vuelvo a repetir, hay un cierto nerviosismo por encontrar una victoria, normal, porque también nosotros la queremos encontrar, pero bueno, estamos trabajando con mucha humildad, estamos trabajando con mucha humildad, conscientes, sabemos por dónde tenemos que ir, no tenemos ninguna duda, confiamos mucho en el equipo que tenemos, en los jugadores que tenemos, confiamos mucho en nuestro trabajo, y te vuelvo a repetir, estamos trabajando con mucha humildad para que se hagan bien las cosas. Gustavo, buenos días, Julián Buccolini para Solplay 91.5. Bueno, metiéndonos un poquito más en lo que va a ser el partido del sábado, preguntarte qué pensás o cómo se puede dar el partido, teniendo en cuenta el rival, y en relación a las dimensiones del campo de juego y al rival propio, si tenés pensado por ahí un cambio de esquema. Vamos a un campo precioso, vamos a un campo muy bueno, creo que de los mejores, por su tamaño, es un campo muy lindo, el año pasado nos vimos con muy buenas sensaciones, tuvimos con muy buenas sensaciones el año pasado, y esperemos que este año suceda lo mismo, vamos por esa intención, vamos por esa intención clara, respetando mucho a Solorenzo, pero de ir a ganar el partido, como lo he dicho muchas veces, haciendo méritos propios, no viendo las venidas, sino que ir a buscar el partido de verdad, y esa va a ser la intención, tenemos un rival enfrente que también juega, que también te complica, que tiene un buen momento, que tiene muy buenos jugadores, que se ha adaptado bien al funcionamiento que plantean, pero bueno, nosotros también tenemos muchísimas ganas de hacer un buen partido, de tener buenas sensaciones y sobre todo ganarlo, no ganarlo, que es una manilla de sedición, de confianza y seguridad, que siempre es importante. Gustavo, buenos días. Hablando con los dirigentes, están muy consustanciados con este proyecto que encabezás, con estos juveniles que has potenciado junto a ellos, de 20 partidos, y voy a las estadísticas que son muy crueles, de 20 partidos, solamente ganó Unión 2. ¿Te autoemplazás en cuanto a la conducción técnica, o estás convencido que con estos chicos, en algún determinado momento, esas victorias de las que has hablado permanentemente en estos últimos días, va a llegar? Vamos a ver, para empezar, nos gustaría ver siempre todos los partidos, todos los partidos, está claro, es muy difícil, un equipo prácticamente lo hace, no lo hace. Entonces, a partir de ahí, las estadísticas están muy bien, son respetables, pero nosotros estamos enfocados en lo que es este año, ¿no? Es este año, si vamos a hablar de las estadísticas del año pasado, tendríamos que analizar muchísimas situaciones, muchísimas situaciones. De dónde venimos, quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser, con mucha humildad, con mucha humildad. Entonces, a partir de ahí, sacaríamos mejores, analizaríamos mejor, mucho más profundo todo, de lo que se trata de esto, ¿no? Después, obviamente, que sobre todo me refiero a este año, yo, todos tenemos muchísimas ganas de volver a la victoria, es normal el envejismo que pueda haber en el público, lo entendemos, es parte de nuestra profesión pasar por estos momentos, hemos tenido una charla muy profunda con los jugadores, es parte de nuestra profesión, en algún momento incómodo no quiere decir que estamos mal, tampoco, porque es ganar y estás ahí de nuevo, estemos por ahí solo un partido, entonces, es parte de saber interpretar este momento, de cómo estamos, de todo el camino que venimos recorriendo, y saltarlo, saltarlo todos juntos, con unión, con mucha humildad, con mucho trabajo, mucha dedicación, y con mucha confianza, y con mucha confianza, sobre todo, yo tengo mucha confianza en lo que venimos haciendo, tengo muchísima confianza en mis jugadores, hay que competir, queremos competir, queremos ser un equipo muy competitivo, y bueno, los resultados nos están dando por diferentes motivos, yo creo que hay varios partidos que hemos merecido mucho más, nos se han dado los resultados, pero hay que seguir insistiendo, es la única manera, hay que insistir, hay que tener una línea, los momentos malos, o los momentos más incómodos, hay que intentar que sean lo menos posibles, ir afinando, y en eso estamos, en eso estamos, y estamos convencidos, y sabemos, no tenemos ninguna duda, por ese camino, así que, vuelvo a repetir, grandes expectativas para, para este partido, así que, lo veo muy bien a los chicos, lo hemos, lo hemos trabajado mucho, en estos días, así que, no estamos esperando que llegue el partido, y, y ojalá que haya sido lo que, lo que estamos trabajando. Gustavo, buen día, Javier Farías, del ET9, un poco lo que decía Julio, el fútbol argentino es muy atípico, es muy raro, de por sí, de tener promedios, ahora de tener promedios, y tener también un descenso portable general, a mí la sensación que me da, es que evidentemente, los dirigentes creen en tu proyecto, porque, no es solamente la hora, sino también lo que pasó, y eso es lo que muchas veces, el hincha B, el hincha de Unión B, en relación a cómo, a la típica frase del fútbol argentino, los puntos perdidos, en algún momento se pagan. No entiendo mucho la pregunta, no sé por qué la decís, porque digo, yo creo que estos chicos, este estantel, todo el año pasado, ha ilusionado a su público, lo ha ilusionado, Unión, usted nunca jugó tantos partidos, en toda su historia, como el año pasado, partidos cada 48 horas, partidos cada 72 horas, y el equipo estuvo competitivo, después los resultados, y también podemos hablar muy profundo, muy profundo no es un tema de meter excusas, ni mucho menos, simplemente que hay una línea, ¿verdad? Después, obviamente que también, se han ido, se han ido poderes importantes, están llegando otros, nos estamos acoplando, nos estamos rearmando nuevamente, eso también cuenta, el club también está en una dinámica de cambios, en muchos aspectos, positivos todos, lo veo muy positivos todos, que es un tema muy profundo, y obviamente que vivimos el resultado, del fin de semana, tras fin de semana, y es normal, y es así, no nos veo lejos, no nos veo lejos, en esta ocasión estamos arrancando este torneo, algunos resultados no se nos dieron, por desigualdades razones, pero estamos, hay que afinar, y no tengo ninguna duda, con la manera que se vienen haciendo las cosas, con la confianza que tengo en el equipo, que las cosas van a ir fluyendo, y nos vamos a sentir cada vez más cómodos, y sobre todo sacar resultados. Buen día Gustavo, le voy a dar a Mariano Iberle, para la central deportiva, por cadena 3, ¿qué crees que le falta a este equipo, para poder conseguir, esa victoria tan ansiada, que tiene desde hace varias fechas? Dar ese paso, de poder ganar un partido, en este inicio del torneo, lo estamos buscando, lo vamos a hacer todo lo posible, siempre respetando a los rivales, pero nosotros tenemos mucha confianza, en nosotros mismos, muchísima confianza, en nosotros mismos, y eso no, no tengo que poner ninguna duda, sé que estamos haciendo un buen trabajo, sé que los futbolistas, están totalmente comprometidos, están entregados, al trabajo y al club, tenemos un grupo humano muy lindo, y estas circunstancias, que comienzo de liga, es parte del desafío, y a veces se dan así, y, y hay que saber afrontarlas, hay que saber visualizarlas, el tema es cómo las estás afrontando, con quién, y en ese sentido, estamos moviendo.